Esta hora continúa la investigación del asesinato de un joven de 18 años que fue baleado y quemado. Su cuerpo apareció en un área remota del condado Miami-Dade ese fin de semana. Gina Romero habló con un familiar. Nos tiene lo último, Gina. Gracias. La familia de este joven se encuentra desesperada y es que el homicida o un grupo de criminales no solamente asesinaron al individuo de 18 años sino que también para deshacerse de toda la evidencia quemaron su cuerpo y ahora las autoridades piden ayuda a la comunidad para poder capturar al responsable o al grupo de personas que cometieron este crimen. Los sueños de este joven de convertirse en cantante fueron truncados el pasado fin de semana cuando fue asesinado. El cadáver de Neil Curiel fue hallado en un sector de los Everglades muy cerca del casino de los Mikosukis. Los familiares del joven de 18 años informaron a América Noticias que después de dispararle a su ser querido, los criminales quemaron su cuerpo para desaparecerlo. Neil Curiel no se merecía, era un niño, tenía 18 años pero era un niño, nos quitaron y no tuvimos la oportunidad de verlo convertirse en un hombre y no creo que se haya merecido lo que le hicieron. El cadáver quemado estaba en la 8 calle del Southwest y la 187 avenida y el Honda Civic del año 2007 que la víctima había comprado recientemente se encontró sobre la 216 calle y la avenida Crump. La familia de Curiel informó que después del asesinato alguien manejó el carro durante 14 millas al lugar donde lo dejaron estacionado. Por ello piden a los residentes de ese sector que revisen sus cámaras de vigilancia para saber si grabaron el momento en que dejaron el auto abandonado. En cuestión de horas pudimos encontrar el carro y asimismo estamos pidiendo que cualquier persona que tenga información sobre este crimen que por favor se contacte con la policía para nosotros poder tener tranquilidad y saber quién hizo este crimen y que se haga justicia. Las autoridades encontraron el cuerpo de Curiel el pasado sábado a las 10 de la mañana y dos días después su vehículo. El departamento de la policía de Miami-Dade presume que el joven fue asesinado entre las 10 de la noche del pasado viernes 19 de febrero y las 10 de la mañana del siguiente día cuando se halló el cadáver. Y para cualquier información que ayude a esclarecer este incidente o que ayude a arrestar a los responsables de este homicidio puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero.